Tengo, tengo la vida, tengo, tengo el sabor directo Con la mano arriba, con la mano arriba Con la mano arriba, con la mano arriba Y te la mover a mi casa La mano arriba, con la mano arriba ¡Viva! 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 ¡Eh! ¡Viva el snap! ¿Qué estás esperando tú para entregarme tu amor? ¿Qué estás hablando que yo subí? ¿Qué estás esperando tú para entregarme tu amor? Y que encuentres la salida que te vaya bien Si prefieres esa salida que te vaya bien Que Dios te bendiga Amarte por mi perdición Pasaba sido cuando esta persona no sabía Que al final cargaría con el precio de esta agonía Me entiendo por tanto tiempo mirando Sin amor que estaba teniendo la vida ¡Viva! ¡Viva!